Bien, me vengo con Luli de Último Sendero, me vengo cansado, hemos venido caminando bastante ya, más de 10 kilómetros, pero hoy impresionante es la vista, a ver, re, por acá, bien, Luli es la guía hoy, la verdad que Luli anduvo una barbaridad, guiando, ahí va Luli, pensé que linda vista, así que están los totenes. Había bajado por acá, así que es para acá, así que está Luli, la pinchea Luli, si es lo mismo, se comunica, Luli se perdió, se perdió Luli, fíjense que lindo, muy bueno, estamos cansados, pero la verdad que es muy lindo, hace bien, caminando por estos lugares. Queda este aire, puro, miren Luli, miren que linda vista, impresionante, seguimos viaje, nos vemos.